Junto con la llegada de la primavera, el nacimiento de muchos animales en Buinzoo es un buen signo de que la vida vuelve a la fauna. Hace un par de semanas les mostrábamos estos polluelos mucho más blancos de lo que son ahora, muy pequeñitos, y fíjense cómo en un par de semanas han crecido, de verdad es absolutamente sorprendente la habilidad que tienen para crecer. Si bien aquí no les falta la alimentación adecuada y tienen un par de padres absolutamente aprehensivos y muy cuidadores de esta especie, nos damos cuenta de que están muy vigorosos y cómo en la naturaleza tienen que crecer rápidamente para poder sobrellevar la adversidad que les significa vivir en Australia, el lugar de origen. En el año 1700 los ingleses cuando descubren en Australia estas aves negras les resultan extremadamente raras porque en Europa estaban acostumbrados a un cisne mucho más grande, absolutamente blanco, que era muy típico de la fauna europea, incluso asiática, pero cisnes negros nunca habían visto. ¡Gracias! ¡Gracias!